Bueno, pues volvemos tras este pequeño corte para la publicidad en el Catalejo. Aquí seguimos con muchos asuntos que tratar, pero antes de la pausa publicitaria, Trinidad hablaba sobre esos fondos europeos que llegan a Andalucía y sobre el nivel de ejecución de los mismos. Nos habíamos quedado con una falta de respuesta de Alberto del Partido Popular. Adelante. Bueno, no quisiera escapar esa respuesta a Trinidad, que además también la conozco de hace muchos años. Sé que conoce perfectamente no solamente la provincia de Sevilla, sino Andalucía y sus necesidades. Lo hemos debatido mucho en algunos sitios, en la Diputación. Pero te voy a matizar y no estoy de acuerdo contigo en alguna cosa. Mire, en lo que conozco por mi responsabilidad en el Parlamento de Andalucía, que es agricultura, agua, en una situación de sequía, en la que estamos ahora mismo en Andalucía, y sobre todo en provincias como la de Sevilla, con una crisis bestial, aunque gracias a Dios está lloviendo y ayer cayeron en esta zona 80 litros por metro cuadrado de agua, resulta de que el Estado, cuya responsabilidad en la cuenca del Guadalquivir, ocupa el 67% del territorio, no realiza unas obras, 31 obras exactamente, en esa cuenca, con esos fondos Next Generation. La Junta de Andalucía, el Gobierno de la Junta de Andalucía, el Parlamento de la Junta de Andalucía, ha instado al Gobierno de España a que realice esas obras vía Next Generation. Next Generation, que dice Trinidad, que Andalucía ha sido el máximo beneficiario de esos fondos, puede ser verdad, pero puede ser verdad en ese reparto, porque es que en Andalucía está casi el 25% del peso del PIB de España y de la población, así que tenemos 9 millones y medio de habitantes, que por derecho propio no nos están regalando nada, es decir, es más, estamos infravalorados en esa financiación, no vamos a entrar en la financiación autonómica, nos centramos en los fondos Next Generation, pero que estamos por debajo del reparto por habitante de esos fondos. Por lo tanto, pueden llegar a esos fondos, pero también cuando se le pide que haga los deberes a la Junta de Andalucía y que ejecute los fondos europeos, también se le pide a las administraciones del Estado que están en Andalucía y que son responsables en temas tan importantes como el agua fundamental en la riqueza de Andalucía, que las realice, porque la Junta de Andalucía se ha invertido ya más de 1.500 millones de euros en obras de infraestructuras hidráulicas que desde el año 2010 la Junta de Andalucía del Partido Socialista y de Izquierda Unida, que también gobernó, el señor Francisco Javier fue alto cargo de la Junta de Andalucía, en su momento pues dejaron abandonadas, pero eso se olvida. Es la amnesia selectiva que tiene la izquierda, el Partido Socialista, Izquierda Unida, cuando se pone a hablar de los deberes que tiene que hacer Juanma Moreno, el señor Moreno como dicen, pero que olvida el abandono que tuvo a los ciudadanos de Andalucía durante 37 años nada menos, que hay mucho que contar. Francisco Javier. Bueno, es difícil volver ahora al principio porque ha dicho... Alberto. Ha dicho Alberto que lo que hay en Israel es una guerra. Ahora mismo no hay una guerra. Ahora mismo está el ejército más poderoso del mundo, que es el de Israel, lo dicen todos los expertos internacionales. Tiene... está bombardeando a la población civil de manera masiva en contra de la ONU, en contra de la OTAN, incluso el... Eso no es cierto. El representante de la OTAN ha dicho, el señor Borrell ha dicho, usted está permitiendo la legítima defensa, pero proporcionada. Lo que no está permitido es los bombardeos indiscriminados contra la población civil. Y yo le recuerdo que hay una corte penal internacional que califica lo que es genocidio. Genocidio no es una asoflama. Genocidio es cuando lo que ha pasado en Ruanda es un genocidio. Lo que pasó en los Balcanes es un genocidio. Lo que está pasando en Ucrania al principio de la guerra era un genocidio. Y lo que está pasando en Israel, posiblemente, cuando se analice históricamente lo que está pasando, pues se calificará también de genocidio. ¿Por qué? Porque la población civil, según el derecho internacional, no puede ser bombardeada. Porque los niños no son de jamás. Y las personas son de jamás. De jamás son lo que sean de jamás. Y le vuelvo al mismo ejemplo. ¿Sería una guerra bombardear el País Vasco cuando ETA mataba cada día a una persona? ¿Sería proporcionado eso? ¿Usted cree que sería una medida correcta? Pues es de lo que estamos hablando. Y está hablando de humanidad. Está hablando de que se nos tiene que abrir las carnes cuando vemos eso. Y cuando condenamos, yo creo que lo que lo condenamos, lo condenó Alberto Garzón, lo condenó Izquierda Unida, lo condenó Podemos, lo condenó Susana Díaz, Susana Díaz, otra vez Susana Díaz, Yolanda Díaz, denunciaron el ataque de jamás, denunciaron la matanza de jamás. Pero también usted comprenderá que una cosa es quedarse en la primera parte. Hay un ataque terrorista con la boca pequeña porque usted califica el tamaño de la boca también. Es decir, usted sabe también cuando uno dice la verdad, o sea, que yo puedo... Usted ya sabe que yo condeno los ataques de jamás con la boca pequeña. O sea, que cree que usted, que yo apoyo los ataques de jamás. ¿Usted me cree a mí que yo soy un terrorista o qué? ¿Qué me está poniendo? ¿De terrorista a mí? ¿O qué? Pues entonces, ¿qué me está diciendo con la boca pequeña? Yo el terrorismo, yo soy un pacifista, compañero, un pacifista, que creo en la vida. Y creo en la vida. Igual que todo lo que estamos en la mesa. Creo en la vida, por lo tanto, no diga usted con la boca pequeña, de boca pequeña nada. Lo que decimos que una cosa, que una barbaridad, que una barbaridad, sea con más palabras o menos palabras, con la boca pequeña o con la boca grande, una barbaridad no justifica una barbaridad tres veces más grande. Eso es lo que estoy diciendo. Que la respuesta no es proporcionada y que la respuesta la están pagando seres inocentes. Eso es lo que estoy diciendo. Y si eso es para usted una soflama, pues será una soflama. Pues para mí no una soflama. A mí es que me entra ganas de llorar cuando veo esas imágenes. Usted llora, ¿sabe llorar? Yo soy un hombre que estoy orgulloso de llorar con esas cosas. Yo lloro. Yo veo esas cosas y lloro. Claro, pero no solamente... Mi corazón me hace así. ¿Por qué? Porque soy un ser humano. No solamente usted. Y porque creo en la humanidad. Por eso hay que condenar siempre todo. Claro, y entonces, claro, claro que hay que condenarlo todo. Y en cuanto a los fondos, queda claro que Fijó fue a Bruselas y le dijo a Bruselas, si están haciendo las cosas mal en España, por lo tanto, retienen ustedes el fondo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y no se puede decir que hay cuestiones de Estado y no decir que eso no es una cuestión de Estado. Eso sí es una cuestión de Estado. Porque aunque fuese verdad que lo estuviera haciendo mal, imaginémonos que fuera verdad, que no es verdad. Pero aunque fuera verdad, ir a Bruselas a decir eso, eso se llama deslealtad, compañeros. Eso se llama deslealtad institucional. Eso se llama no tomarse los intereses de España como una prioridad, sino importarte más. Que el gobierno tenga menos fondos para hacer política, porque si tiene menos fondos para hacer política, y para solucionar problemas, yo sacaré más votos en las próximas elecciones, porque tendrán menos capacidad de respuesta a los ciudadanos. Eso es lo que se llama eso. Está inventado. Eso está inventado. Y por tanto, yo eso le llamo deslealtad. Dice y llanamente, ¿por qué es eso? ¿Por qué es eso? Es decir, una cosa es criticarlo en el interior y otra cosa ahí, a Bruselas. Hablar con el comisario europeo, con la señora von der Leyen, y decir, se están haciendo las cosas mal en España. ¿Usted sabe lo que es deslealtad? ¿Cómo? ¿Usted sabe lo que es deslealtad? ¿El qué deslealtad? Lo que hizo Alberto Garzón con el sector de la carne, por ejemplo. Eso no es deslealtad. Sí. Eso es. Ahora mismo hay autoridades, autoridades sanitarias de todo el mundo. Cuando se defienden a los agricultores, a los ganaderos andaluces y sevillanos en Europa, va el señor ministro de Consumo lanzando mentiras sobre el sector ganadero. ¿Cómo cuál? Bueno, la calidad de la carne, ¿no se acuerda usted? No, es que eso es, es que vamos otra vez a la brosa gorda, otra vez a la brosa gorda. Mira, COAG, 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 y organizaciones agrarias de pequeños agricultores critican la ganadería extensiva por antiecológica y por antiratural, y porque perjudica al medio ambiente. Y defendemos al pequeño agricultor, a la agricultura extensiva. A ver, el debate de la carne ya quedó atrás en el tiempo. Responde, Crini, brevemente, y seguimos avanzando en nuevos temas. Brevemente, sí, pero muchas gracias, Ana. Vamos a ver, se lanzan, Alberto, se lanzan mensajes, se dejan ahí, y claro, algo se le queda a los telespectadores y a las telespectadoras que nos están escuchando, y evidentemente no tengo más remedio que alusiones responderte. ¿Cómo que el gobierno de España no ha hecho nada en Andalucía? El gobierno de España es de Pedro Sánchez, en los últimos cinco años, que es cuando está gobernando Pedro Sánchez. ¿Cómo que el gobierno de Pedro Sánchez, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, no ha hecho nada en Andalucía? Pues lo demuestro cuando quiera. Es casualidad, no, 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 te lo voy a demostrar yo ahora, yo te lo voy a demostrar ahora mismo. Por otras cuestiones, porque yo no sabía que íbamos a hablar de sequía, pero por otras cuestiones... ¿Cuánto ha invertido la Confederación en el decreto de sequía? Vamos a ver, Alberto, te estoy diciendo que en los últimos cinco años se han invertido más de 160 millones de euros en la Confederación. Sí, pues eso está en cada uno, eso está, mira, estos son datos del ministerio, no son... ¿Serán datos del Partido Socialista? No, perdona, son datos del ministerio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Métete, por favor, yo invito, yo no hablo del decreto de sequía exclusivamente. Yo lo que quiero es que me responda a lo siguiente. Un decreto de sequía. Vale, un decreto de sequía. Junta Andalucía, tres decretos de sequía, 300 millones de euros. Eso no es verdad. Hombre, ¿cómo que no? Eso no es verdad, Alberto. Pero si está publicado. Bueno, estará publicado, estará pintado, estará pintado. No, pero yo te quiero responder si me ha estado publicado. Es que la política de la República del PP es un desastre. Venga, a ver. Yo he dado unos datos de los gobiernos de Pedro Sánchez. La sequía en nuestra comunidad, aunque ésta sea muy rara, el fruto del cambio climático, es verdad que la sequía ha sido cíclica en nuestro clima, lo que pasa es que cada vez va a peor. Pero, como ha sido cíclica, evidentemente ha estado ahí a lo largo del tiempo. Yo he dado unos datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Alberto, tú me quieres dar un dato. Sí. Desde los dos, porque has dicho 37 años en la Junta, no sé cuánto, ha mezclado la Junta, ha mezclado la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Sí, yo te digo dónde están los datos de la inversión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir cuando gobernaba Mariano Rajoy durante la legislatura. Pero voy a más. Estás diciendo, la Junta de Andalucía está invirtiendo en sequía. Te recuerdo que en este tema, en la provincia de Sevilla, Trinidad Argotas sabe. Sí. Y Trinidad Argotas sabe cómo vinieron los 50 millones que se están ejecutando hoy por parte del gobierno, por parte de la Junta de Andalucía. Esos fondos provienen de la gestión del gobierno anterior, porque yo estaba allí. Y esos fondos se consiguieron de Europa, se consiguieron de Europa con su procedimiento en el año 2018, en el verano de 2018, llegó la aceptación europea de ese proyecto tan importante para la Sierra Sur sevillana y que vosotros habéis tenido la suerte de encontraroslo, no en un cajón, sino los dineros en la Junta, para poder ejecutar. Y otra cosa más, que también tienen que saber los telespectadores y las telespectadoras. Habéis podido invertir algún dinero porque el Partido Socialista llevó al Parlamento de Andalucía una modificación que permitió que el canon de agua se utilizara en abastecimiento. Eso tuvo su tramitación y vosotros la habéis podido ejecutar o utilizar, más de otra manera. Utilizar. Por lo tanto, yo quiero dar mismatizaciones cuando se hacen determinadas aseveraciones. Perdóname, pero es que... Venga, contesta Alberto, brevemente, por favor. No veníamos a hablar de agua hoy. Bueno... Es que la ha sacado. Yo no vengo para hablar de agua ahora mismo. Venga, brevemente, contesta por alusiones. Pero por conocimiento no tengo más remedio que decirlo, que si no se queda dicho. Alberto, perdón. En realidad, sabe que lo que está diciendo no es exactamente así. Bueno. Es que es verdad. Es que el proyecto de la Sierra Sur de Sevilla es un proyecto que está guardado en el cajón. Eso no es verdad. Guardado en el cajón. Eso no es verdad. Igual que el proyecto de abastecimiento de burguillos. Eso no es verdad. O de muchos pueblos de la provincia de Sevilla. Eso no es verdad, Alberto. Muchos pueblos que no tenían ni estaciones de agua depuradora. Ahora, ¿usted sabe por qué multaba la Unión Europea por incumplimiento de la Directiva Marco del Agua? Porque no se depuraba. No se depuraba. 64 millones de euros en multas, que ya se han pagado más de 14. Sí, porque no se depuraba. No se cumplían las propias obras que se declaraban de interés general de la comunidad autónoma. 300 depuradoras en Andalucía. No se hacían. No se hacían. Y esa es la realidad, señora Argota. No sabes quién es así. No me saqué. No, no, no. Pero bueno. No me podía hablar. Yo tampoco me puedo. Es que, ¿sabes qué pasa, Ana? Sobre el canon de agua podemos hablar las dos entendidas. ¿Sabes qué pasa? Como me ponga a hablar con el canon de agua. Nos quedamos sin tiempo. Yo que estaba en la mancomunidad más de toda la policía de Huelva. ¿Puedo hablar de agua y de canon de agua? Podemos hablar del canon de agua. Vale, venga. Por lo tanto. Matiza. Matizo. ¿Estáis ahora mismo construyendo? Breve, por favor. Breve. Sí. La Roda, el Saussejo, Villanueva de San Juan y Algámitas, las estáis ejecutando, que son, todavía no sé, hay dos, Villanueva de San Juan y Algámitas que están en funcionamiento, las otras dos no, que provienen también del gobierno anterior. No estaba guardado en un cajón. Se estaba trabajando para tener el dinero aprobado por la Unión Europea. Y usted lo sabe. ¿Sabe lo que yo le reto aquí? Claro que lo sé. Aquí le reto. Sí. Hagan ustedes lo mismo con el sistema de abastecimiento de la Sierra Morena Sevillana, que tenéis el proyecto ejecutado, redactado por la Diputación Provincial, lo tenéis en la consejería. Bueno, venga, seguimos avanzando, porque si no, no llegamos a término. Estamos hablando de las comunidades autónomas, por favor. Hablando de las comunidades autónomas de Andalucía en concreto. Ayer en el Senado hubo comisión de los presidentes autonómicos. Asistió el presidente catalán, Aragonés, y los periódicos titulaban Aragonés proclaman en el Senado que la amnistía es punto de partida imprescindible para votar luego la independencia. Aragonés hizo su discurso y posteriormente se fue, sin escuchar al resto de presidentes autonómicos. Empieza Francisco Javier, que ha hablado menos en el último debate. Vale, bueno, yo lo que pasó ayer en el Senado fue una escenificación, porque ¿qué se debatía allí en el Senado? Es decir, hay que tener en cuenta que allí tiene mayoría absoluta el PP. Y lo que quería hacer, como estamos en un periodo de negociación del gobierno de la nación, pues nos trajo allí un debate que nadie sabía a qué respondía. ¿Por qué? Porque había que debatir de una amnistía que todavía no se ha puesto encima de la mesa. Bueno, pero si no se ha puesto encima de la mesa. ¿Ha habido un proyecto para votarlo en el Congreso de los Diputados? ¿Existe ese proyecto? Existe, dice, es que es un debate para hablar de la negociación con el PSOE, pero es que conoce, yo estoy en el Sumar y yo no conozco cuál es la negociación que está haciendo mi gente de Sumar, porque lo mantienen secreto, porque debe ser así, y lo del PSOE, ¿qué está negociando? Yo no lo sé, y por lo tanto es un debate que me hacía gracia porque era más que todo una escenificación total. Si queréis hablemos de la amnistía. Yo tengo mi opinión sobre la amnistía desde hace mucho tiempo, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. Yo creo que los conflictos políticos no se solucionan en los tribunales. Lo tengo clarísimo. En Cataluña hay conflictos políticos, pero no piensa ahora porque se necesiten los votos de Convergencia y Unión, que es por lo que lo hace el PSOE, por los votos de Convergencia y Unión y de ERC, si lo pensaba antes. Es decir, yo creo que los conflictos políticos se solucionan con la política y no con los tribunales. Y igual que cuando aquí hubo una transición en este país, en los años 70, cuando murió el dictador, o aquí pasamos de una dictadura a una democracia. Bueno, yo quiero recordar que aquí no hubo tribunales para juzgar los crímenes del fascismo español o de la dictadura española. Ni se hizo un análisis de cómo murió Grimao, ni se hizo un juicio a ministros que estaban en el Consejo de Ministros cuando se dictaban sentencias de muerte contra gente por delito de ideas. Ni se hizo eso. Hubo una transición donde hubo una amnistía. Eso sí que fue una amnistía. La amnistía general se dijo, señora, aquí no ha pasado nada. No vamos a juzgar a los terroristas, no vamos a juzgar a la policía del Estado, no vamos a juzgar a la dictadura que cometió desmanes, como todas las dictaduras del mundo. A ver si vamos a decir ahora que la dictadura española era monja de clausura. No, era una dictadura fascista en España, que es lo que había. No había democracia y había un partido único. Era la democracia más barata del mundo, porque había un partido único que era el de Franco. Y el que pensara lo contrario iba a la cárcel o se llamaba una paliza de la policía. Bueno, pues hubo una amnistía, una amnistía tremenda. Y se solucionó un problema político. Y yo creo que el Partido Comunista, el Partido Socialista, la derecha de aquel momento, Suárez, hicimos un esfuerzo, un esfuerzo importante por Borrón y Cuenta Nueva, y decir, señores, no podemos incidir en los crímenes del pasado, porque si no este país no tiene futuro. Y lo que hicimos es Borrón y Cuenta Nueva y vieron la transición. La democracia, sin sangre, sin guerra, sin tal, y quedó ETA. Bueno, pues ETA la combatimos todos los partidos democráticos hasta que desapareció, cuando desapareció. Pero bueno, fue una transición ejemplar desde mi punto de vista. Bueno, en Cataluña, ¿qué es lo que ocurre? Pues en Cataluña ocurre lo mismo que ocurre en el País Vasco. Es decir, nosotros no hemos llevado toda la vida, cuando queríamos que desapareciera ETA, diciéndole a los ETA y al entorno de ETA, dejen ustedes de matar y preséntense a las elecciones. Bueno, pues ahora se presentan a las elecciones. Y ahora decimos, bueno, tampoco, usted ya no tiene derecho a hablar porque una vez fuiste ETA. Compañero, pues lo mismo que se le dijera yo, pues usted tuvo un ministro, que se llama Fraga, que firmaba sentencias de muerte. O sea, estaba en un consejo de ministros y levantaba la mano y decía que muera gente. ¿Vale o no? Y fue presidente de una comunidad autónoma y no pasó nada. Y no pasó nada. Y desde el punto de vista, se hizo como se tuvo que hacer. Compañero, yo creo que en Cataluña, lo que hay que hacer tras el conflicto que hubo, donde no hubo ninguna muerte, no hubo ningún asesinato, no hubo ninguna cosa que dijera, oye, es que se cayeron los ríos y se cayeron los edificios. Oiga, fue que hicieron votar, hicieron un referéndum ilegal, la justicia actuó, fueron condenados, bueno, pero ya está, ¿no? Ahí no hubo muerte, no hubo heridos, no hubo sangre. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Continuar el conflicto, continuar el conflicto político en los tribunales o que se abra el paso del diálogo. Yo soy partidario de que se abra el paso del diálogo, pero no ahora, ¿eh? Ahora y hace dos años también, porque creo que esa es la solución cuando hay un conflicto político, solucionarlo con la política, que para mí la política es diálogo, para mí la política son razones, argumentos, no se soluciona solamente con la ley y la constitución española, vaya, pues te voy a dar con la constitución en la cabeza y te voy a machacar, compañero, pero es que eso no es, muchas veces los estados tienen que ser y eso ha existido en muchos países del mundo democrático donde ha habido leyes de amnistía, ha habido amnistía fiscales, había amnistía de todo tipo, en España hubo una amnistía fiscal y defraudadores de miles de millones al otro día iban por la calle andando, es decir, y no pasó nada, no se cayó nada, por lo tanto, yo creo que el debate de ayer del Senado fue una pantomima y que tendremos que entrar a debatir cuando llegue el momento, cuando llegue el momento diremos, oiga, es que el pacto para formar un gobierno tiene esta medida, esta medida, esta medida, la discutimos, porque también hay otra cosa, es decir, no tenemos que olvidar que estamos en una, nos guste o no, estamos en una democracia parlamentaria donde el que gobierna tiene que ganarse la mayoría pactando con los votos que recibe, yo no estoy de acuerdo con el sistema electoral, no estoy de acuerdo, por ejemplo, con que partidos minoritarios como RC tenga tantos parlamentarios con un sistema electoral que también perjudica a Izquierda Unida, por ejemplo, pero el PP y el PSOE sí, por eso no lo cambian, pues nosotros hemos planteado muchas veces cambiar un sistema electoral para que los nacionalistas no tengan tanta fuerza y ¿quién lo bloquea? Lo bloquea el PSOE y el PP, ¿sabe por qué lo bloquea el PSOE y el PP? Porque al PSOE le conviene un sistema que les beneficia, que es la ley de ONU, que le cuesta un parlamentario a ese señor, a los del PP, le cuesta un parlamentario 55.000 votos y a nosotros nos cuesta 97.000, estos señores 56.000 y a los nacionalistas 45.000, ¿vale? Y tienen la fuerza que tienen. Y cuando Aznar gobernaba, pues llegó a acuerdo con Jordi Puyol, que decía Aznar, estoy aprendiendo, empezaron con Puyol enano, habla castellano en las puertas de la sede del PP y pasaron a, estoy aprendiendo a hablar catalán en la intimidad, decía Aznar. Y hubo concesiones del señor Aznar con Puyol muchísimas, hubo concesiones muchísimas. Y Felipe González hizo concesiones a Puyol cuando estaba implicado en miles de casos de corrupción, que se ha demostrado ahora, toda la familia de Puyol es corrupta, pues se le pasó la mano, ¿sabe por qué le pasó la mano? Porque le interesaba a Felipe González y ahora dice Felipe González que la amnistía es una barbaridad. Bueno, en este punto tenemos que hacer una pequeña pausa para la publicidad, pero volvemos enseguida para que el Partido Socialista y el Partido Popular también puedan mostrar su postura sobre este asunto. Hasta ahora. ¡Gracias!